M.O.I.P.S.P.L. 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 Y lo que quieras ¡De extremo a extremo! ¡Una mujer perfecta! Con el cuerpo perfecto Con la voz perfecta Con un disco perfecto ¡Y un mardito swing perfecto! No le coja confianza que tú sabes que era Cuesca La última vez que me dio un lío No, me hizo tendencia No, me hizo tendencia Los ojos se me fueron ¿Y dónde dejaste Belio? ¿Tú le haces caso a Michael? Que te dice que lo deje Está en Panamá Ah, ok, está bien ¿En dónde está él? En Panamá ¿Que se quede allá Michael? ¿En Panamá? En Panamá Michael, te adoro Y a ustedes también los adoro Gracias mi amor Exageras la verdad Te queremos mucho Cuesca Y la verdad es que en esta vuelta Como decimos popularmente ¿En esta vuelta? ¿En esta vuelta? Sí Llegaste más pícara y atrevida que nunca Con ese sencillo Cuéntame, ¿qué te motivó? Ese sencillo es fuerte Esta es una canción que ya existe hace mucho tiempo Es una canción mexicana De los horóscopos de Durango Sí, está muy buena Que Belio la eligió Le pareció que podía causar este impacto Y este efecto realmente Mumu le dijo A Belio, escucha esto Y yo le dije Y tú es que escucha esto Y bueno, y así La regla de Moisés Sánchez Por eso tiene así como un viajecito mexicano Sí, sí Tiene una fusión muy chula Exacto Entonces, bueno, aquí está Como digo yo No es invitando a que hagan lo mal hecho No, nunca en la vida Es que si se lo hacen Pongan la canción Ahora, lo importante con la música Es que se identifiquen Transmitir emociones Y que, pues, si la letra no va con su vida Que se disfruten la música Quien lo vive, quien lo goza Así, mi joven Es así, tan bella Yo lo que dijeron por allá Tranqui, bacano, bacano ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te dicen los muchachos de producción Que ha recibido la gente el tema? ¿Cuál es el reporte que hay? No, no Mira, esta es la primera vez que la canto Tiene un mes y pico sonando Y súper bien Chequeador.com Y los Mecanismos de monitoreo De la música De los merengues Y toda la música que suena a nivel nacional Dicen que está muy bien Creo que está en posición número 4 De los merengues que están sonando A mí me interesa mucho Además de saber Que está sonando Que al público le guste Y hasta a los hombres le gusta Yo no sé qué es lo que está pasando Sí, sí Porque la canción Es bien pegajosa Sí, está pícara Cuéntanos un poquito Qué está pasando con tu carrera Qué proyectos hay Así que compartir con la gente Que sigue tu música Bueno Estrenando este tema Que ya tiene un mes y pico Supongo que le haremos un video Que estoy muy contenta Porque nominaron El de habla, habla, habla Para los videoclip awards Que se celebran el próximo martes Ah, especializado solo en audiovisual Exacto Entonces estoy contentísima Porque es la primera nominación Que recibo en todos estos añitos aquí Estoy contenta Y pues si me lo llevo feliz Y si no Pues ya me nominaron Y también estoy contenta Si haces el video Ten en el casting pendiente a Michael Ok El otro en la cama puede ser Michael ¿Cuál quiere ser tú, Michael? En pijama, en una bata Ay, Dios Me gustaría ver a Michael En pijama o en bata Michael está el marido Esperando en la casa Pijama, mira En traje se ve divino Así me gusta verlo a él Le dije En pijama o en bata Y dijo Que en traje se ve divino Mira tú, Esca Te agradezco mucho Que hayas venido hoy Ajá Porque te vi el domingo Con el fao de Robertico ¿Con el qué, con el qué? Con el fao Oye Yo no entiendo Y no quería Que se me quedara tu Celos Celos Son esos Ligados a ese Ay, me encanta más Roberto Porque, bueno Es una vez a la semana Que hago esto Pero El fao de Robertico Bailé Hicimos hombre y mujer Que es un segmento En el que todos No quería Ligarnos No quería Ligarnos En el fao De Robertico Oye Pero Michael ¿Qué es eso? Es el que más se veis A disfrutar los domingos Y tú eres el que más se veis A disfrutar De los negros viernes Están llamando Para el tema nuevo Pero no tenemos mucho tiempo Así que con qué tema Con qué tema Seguimos ahora Bueno, no sé Pues tengo varios Pero quisieran que repita Sí, repita el tema nuevo A propósito de que está Pues vamos a hacer La posición número 4 A propósito de que esté La posición número 4 Te felicitamos Sí, si lo pegan Entonces estaré en el 1 Depende de ustedes No, va subiendo Porque solo tiene un mes Así que despedimos Derroche de hermosura De sensualidad De carisma Es de Colombia Pero República Dominicana La adoptó hace muchos años Está aquí haciendo Un proyecto digno De calidad y de respeto Con todos ustedes En el número 1 Despide Tuesca Hasta mañana Gracias Y estoy con otro en la cama Se ve tan bueno sin nadar Se me antojó ser infiel Con tequilas Y no ganas Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Porque él será mi trofeo Y que me importa el mundo entero Eso no me detendrá Y me voy a tapar La boca Porque si me vuelvo un roca Seguro que querrá más Y ya estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Ay, pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche lo bauticé Y estoy con otro en la cama Si vieras cómo me trata Está más bueno que tú Y están de moda los cuentos En los noviazgos modernos Ya tengo pieza, virtud Ay, perro Padra Padra, Padra, ven Padra lo que tú estás Padra Ay, estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Y están de moda los cuentos Y están de moda los cuernos 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 Y están de moda los cuernos